Si tenés fiebre, dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, sangrado de nariz y encías, podrías tener dengue. Para prevenirlo, elimina todos los objetos que no sirvan y que puedan acumular agua. Limpia y tapa los recipientes que utilizas para almacenarla. Da vuelta y tapa aquellos que no puedas eliminar. Cambia el agua del bebedero de tus mascotas todos los días. Reemplaza el agua por arena húmeda en los floreros. Limpia las canaletas, rejillas y desagües y usa repelente. Hace de tu casa un espacio libre de mosquitos. María Laura Corniali, Diputada Provincial.